Hola, bienvenidos a un nuevo video de tapatillas.com. Hoy quería hablaros del modelo Neubalance. Como podéis ver, tenemos en diferentes modelos de diferentes colores. Hoy os voy a hablar concretamente del modelo ML501CVA. Como podéis ver, hay en diferentes colores. Por ejemplo, está el gris y tenemos el rojo para los más atrevidos. Luego hablaremos de él. Voy a hablaros del modelo CVA, que es en color gris. Como podéis ver, lleva la suela en color caramelo y es perfecta para el día a día. Combina con cualquier tipo de ropa. Si queréis comprarla, podéis comprarla en nuestra tienda online o en nuestra tienda física. No se os olvide visitar nuestro Facebook y darle al Me Gusta. Hola, como podéis ver, aquí tenemos un modelo para que veáis cómo queda puesta. ¿Vale? Es súper cómoda. Combina con vaqueros, como podéis ver. Es muy chula. Es un color gris que combina con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!